Capítulo final A ver como termina esto Por cierto Ah vale decir, no, no, si, si que Cabalga a uno A ver Wow, como ha subido el volumen de golpe Esto solo será una boss fight Y ya esta, de pinta, no De boss fighter Uff La corres girante eh Last episode Osea que no, no a ver con el Título de episodio final No, last episode Esto tiene pinta De boss fight, osea no tiene pinta De mucho mas, osea que puede durar poco este episodio A ver eh A ver que tan difícil es Este, 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 este Bo fight Paso poco volumen Coño Se ha hecho grande Bastante Ostia que mareo tío Wuh Eso contará como enemigo normal No se si eso contará como enemigo normal Cabrones Creo que cuenta como enemigo normal Ya me esta dando una buena paliza Tío, porque suelta tanta mierda Ostia Ostia Que eso, no me había dado cuenta No, no, sube Coño hay enemigos detrás No me había dado cuenta ¿A que son tres rondas? Muerto Déjame adivinar Se va a separar de una parte del cuerpo Tendré que pelear contra Ahora Digo yo, no Ahora Ahora contra el pequeño, no ¿Quién coño lo pilota, tío? ¿Quién coño es el malo? ¿Y por qué se ha vuelto grande? Es que no entiendo ¿Qué pasa aquí? Pues no tan pequeño, eh En plan, te voy a violar al dragoncito Vamos a tener dragoncitos en la vida Juntos Sígueme ¿A que se hace grande ahora? ¿No? ¿No? No me jodas que ya está No puede ser Acabo de hacer Rango Francotirador Acabo de terminarme El último episodio ¿Ya? Bueno, de hecho, mira Un 95,4% Creo que me estoy poniendo malo Acabo de terminarme el juego Una cinemática final, ¿no? Pero está vivo el bicho, ¿no? Bueno, a ver, tiene sentido Porque es para hacer Dragon 2, ¿no? ¡Dragotan! ¡Iyada! ¡Konegai! ¡Y el dragón! ¡Dragón! ¡Konegai! ¡Kornata! No entiendo el lore del juego No lo entiendo Pero... Eh... Supongo Que esa torre era mala No sé Daba energía ilimitada de enemigos O algo como estilo Y supongo que ese era el dragón malo Las huellas No sé No me queda claro Se ha terminado el juego Eh... ¡Hostia! Mira Eh... Bocetos Me parece que es el Estudios Está haciendo remakes a SEGA Por si bien Tengo que darle yo para... El diseño del dragón Tío, lo del cuerno No sé, las orejas, buenito Pero lo del cuerno, tío Es un dragón muy raro, ¿sabes? A ver, para hacer el dragón, ¿vale, gente? Voy a dejar los créditos para... Para hablar Ese es el dragón malo Me gusta más el diseño del dragón malo No me voy a mentir Creo que es más fácil de que el de Satur, ¿eh? O el de Satur se jugaba muy raro O al ser tan corto Tenían que hacer que fuese más difícil Porque creo que yo cuando lo jugué en emulador Era más jodido No lo he sentido aquí tan jodido, tío Me acuerdo que cuando intenté matar al jefe final Tenía que hacer guardados automáticos aquí Porque si no, no podía Y me enfadaba muchísimo Eso me ha vuelto un pro en la vida Me gusta... Me gusta el juego Pero... No sé, no sé No entiendo el lore No he entendido el lore en ningún momento Si alguien sabe del lore del juego Me gustaría que me lo explicara Porque yo no lo he entendido O sea... Se muere un... Tío montado en un dragón Nos pasa su esencia Montamos al dragón Y tenemos que ir a una torre Y destruir la torre Es lo único que he entendido Pero no he entendido el porqué Para qué sirve Y los soldados porqué quieren cazarnos Y ese dragón malo El dragón malo, no sé Y el caballero que va con el dragón malo Tampoco dice nada O sea... Vamos, que me... Me falta información Pero bueno, es un juego bonito Igual el Pazer Dragon 2 Cuando salga el remake Tiene más lore Bueno, y el Pazer Dragon Horta y estas cosas No sé Es que no... No lo he entendido Y como no lo he entendido Pues... Me he quedado... Me he quedado así Al menos los diseños de los... No sé... Del ambiente está bien Los de los bichos... Bueno... Bueno... Podrían mejorar Porque me parecían... Simplones Igual en su momento no Pero me han parecido simplones En la filmática principal Ha salido un bicho Con un buen diseño Que podía haber sido un jefe Y nada... El jefe del guardián me ha gustado El... Bueno, el del dragón me mola El dragón malo Eh... Pero es que luego los demás Han sido máquinas voladoras Que bueno... Pues vale... Ese que parece una pata Que ibas así andando Y que ibas... Tenías que ir destruyéndola Ese también me gustó Pero bueno... Esa es la pistola, ¿no? Parece... O sea... Normal juego Y a una rebajita estaría bien Como yo lo conseguí en la Switch Una rebajita que creo que lo conseguí a dos y algo O uno y algo En Steam ahora creo que está a cuatro y algo Ay, macho... Creo que me estoy poniendo malo Porque estoy como mocosillo, ¿sabes? Y bueno, es un juego de SEGA, tío Qué pena de que no... De que no... De que la saga tirara por... Lo diré... Por Microsoft, tío Porque el Dragon Panther Horta está en Xbox Y en Play 2 me acuerdo que salió el Parcer Dragoon 1 Pero una especie como... Como... Esenciales, no sé... Algo así Y... El 2 no salió No sé por qué... Es una pena Me parece que... Buena saga Incluso creo que Xbox intentó copiar Como... Como era... Craymon... Craymon no sé qué... Este diseño ya pegajó a diseño del jefe, tío Y solo lo utilizan para... O sea, ¿es un diseño? De un bicho Que podía haber sido un boss O sea, un... Yo qué sé... Una pantalla... Una pantalla más Pantalla principal En la que manejas al corredor ese ¡Hostia! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño? Lo ha dibujado el hijo de... Hostia... Es el mejor dibujo de mundo ¿Por qué hay un sol con cara? No entiendo... Solo faltaría que las nubes tuvieran nubes ¿Ese es el malo? Bueno, el malo y el bueno Estuvo entendido, ¿no? O sea, que es el mismo No lo sé O sea... Realmente no he entendido el lore del juego Pero... Bueno... Y no salió en físico este juego O sea... Bueno, sí que salió, pero en Limited Run O sea, ya sabéis... Reservados esos juegos que... Limited Run hace bastante daño cuando quiere O sea... Bueno, esos juegos que no van a tener edición física Me parecen bien Hostia, qué guapete el diseño, ¿no? Parece unos peces voladores Como... Como si fuese un pájaro Me he quitado los cascos porque ya lo escucho bastante desde aquí Incluso muchas veces Sin poner el audio del juego Puedo llegar... Puedo llegar a ver que el audio... O sea, el sonido de los cascos llega al micro Por eso alguna vez me habéis dicho Si hay algo de fondo Si se oye el juego desde los cascos Imagínate el micro lo bueno que es Vale, vamos a ver... Supongo que me llevará... ¿No? Congratulation O no... A ver... Le he dado a... Mira, hay algo más Tu habilidad merece una recompensa Vale... ¿Y cuáles? Ahora el modo secreto está a tu disposición Uy... ¿Qué será eso? Introducir... Comando secreto A ver, espérate Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, bebé No jodas Hostia, tío... Eso es de Konami... Bueno, sería A y B Pero esto es de Konami, tío Espera la próxima partida de... Del equipo MPS Supongo que... Con esto quieren decir que Panzer Dragon 2 Pues lo están haciendo, ¿no? Ojalá salga físico, tío Un saludo McDonald's MPS En la forma raciociedrica,... Gracias por ver el video.